Me causa sorpresas que haya sido 5-4. Voy a ver los argumentos de las cuatro personas que votaron porque realmente me sorprende mucho el del magistrado Reyes, un señor que viene del tribunal de Manizales, un penalista eximio que es absolutamente claro, conocedor del principio de favorabilidad y de mi profesor Alberto Rojas, que tantas clases hace más de 20 años nos defendía los derechos procesales, sustanciales y el derecho a la segunda instancia. ¿Esto qué implica, doctor Cancino? ¿La sentencia de 17 años de prisión que emitió la Corte Suprema de Justicia contra Andrés Felipe Arias por el escándalo de agroingreso seguro queda sin piso, queda sin fundamento o qué pasa con eso? No, hay que prestar mucha atención. La sentencia lo que pierde es su cosa juzgada formal y material, pero la sentencia sigue teniendo una vigencia clara y específica. Para mí y para nosotros es una decisión desafortunada de la Corte Constitucional que abre un boquete para que más de 230 aforados que fueron juzgados y condenados en única instancia, ahora hagan lo mismo que Andrés Felipe Arias y soliciten una revisión de su condena y de su proceso de juzgamiento. Es una decisión que además controvierte la propia conducta y el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia en estos casos. Y digamos es una decisión que puede conducir a que una vez esas condenas sean revisadas y sean controvertidas o exista un juzgamiento posterior en otro sentido, se vengan demandas con consecuencias fiscales para el país y para el Estado colombiano. De tal suerte que es una decisión que además genera, digamos, unas circunstancias también de inseguridad jurídica, porque ya el Congreso de la República había aprobado el acto legislativo 01 del 2018 en donde se instauró la segunda instancia hacia adelante y no de manera retroactiva como parece ser que ahora ha decidido la Corte Constitucional. Pues celebrar la decisión porque le abre la posibilidad a Andrés Felipe Arias que pueda demostrar su inocencia en la revisión que se haga de su condena. Yo creo que es un derecho, no colombiano, internacional. Y aquí tenemos juristas prestantes que están acompañando este programa. Y qué bueno que Andrés Felipe tenga esa oportunidad. Yo sí lo celebro, sobre todo porque con el caso Andrés Felipe creo que ha habido mucha injusticia. ¿Lo revive esto políticamente, doctora María del Rosario? No sabemos qué va a pasar en la segunda instancia, pero le da un aire inmenso. Ya él había sido condenado, estaba pagando su condena y hoy pues queda una segunda instancia. O sea, es como una resurrección. Yo creo que la prioridad ahora es que él pueda demostrar su inocencia y que esa pena de 17 años se reverse. Cada momento trae su afán y en este momento es la posibilidad de defenderse jurídicamente para tumbar esos 17 años de pena. Pues respetuoso de las decisiones de la Corte, la gente a veces parece olvidar qué es lo que estaba en juego. Cuando un juez o un tribunal dispone de la libertad. Es que no es cualquier derecho, es el derecho de la libertad de un ciudadano porque supuestamente ese juez cree, está convencido que ha cometido algún delito y es sancionado de acuerdo a lo que define el Código Penal. Ese ciudadano aquí y en cualquier lugar del mundo tiene derecho a que esa decisión sea revisada. Eso hace parte de una serie de tratados de los cuales Colombia ha sido su tutor, lo ha firmado y que deben cumplirse. No estaba desarrollada la doble instancia cuando Andrés Felipe Arias fue sancionado en única instancia por la Corte Suprema de Justicia y con este fallo se abre la posibilidad de que se revise el fallo, lo que no significa. Es muy importante que esto quede claro, Vicky, porque en el debate de 140 caracteres, que es el debate que hoy desafortunadamente está llenando del espacio de la opinión pública, se ha dicho que Andrés Felipe Arias ha sido declarado inocente. No, no es cierto. No, no es cierto. Es un tribunal, va a revisarlo y en la medida en que revise las actuaciones de quienes condenaron a Andrés Felipe podrá ratificar esa condena, modular esa condena o echar para atrás la condena. Todos sabemos que la tutela es un remedio contra la arbitrariedad. O sea que, guste o no, se está diciendo que la Corte Suprema actuó durante 25 años en forma arbitraria, cuando lo único que estaba haciendo era cumplir la Constitución, que establecía el juzgamiento, la Constitución, en única instancia para jurados. El principio de doble instancia y de doble conformidad van unidos respecto a una garantía de rango constitucional que es el debido proceso. Siempre lo que se ha venido alegando es que una persona no puede ser condenada en una única instancia. Y para la época de Andrés Felipe se mezclaba la instrucción con el juzgamiento. Vuelvo y digo, es que no es el tema de Andrés Felipe Arias. Cualquier ciudadano universalmente, de acuerdo al Pacto de Derechos Humanos, suscrito por Colombia y que hace parte del Bloque de Constitucionalidad, debe tener derecho a una doble instancia. Luego, si él fue condenado en una primera instancia, en concordancia con la doble conformidad, tendrá derecho a que unos jueces imparciales le revisen esa sentencia, que revisen sus pruebas. Y recuerden, en la sentencia condenatoria de Andrés Felipe Arias hubo un salvamento de votos. Pero no solamente eso. La Procuraduría General de la Nación pidió su absolución por duda razonable. Es decir, cualquier ciudadano de izquierda, de derecha, Arias o no Arias, debe tener derecho a esas dos instancias, a un juez objetivo, a un juez imparcial, a un debido proceso y a un derecho a la defensa garantista. Me parece que esto es una conquista del Estado colombiano, independientemente de quien sea específicamente el beneficiario de la tutela. De tal manera que todas las personas tendrán derecho a ese principio y es un gran precedente constitucional. Y Colombia estaba en mora de que se cumpliera en la práctica ese principio universalmente reconocido. Estábamos muy contentos, junto con Marcel Tangarife, de haber obtenido esta decisión histórica. Ya lo habíamos hecho ante los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos que habían determinado que le habían violado el derecho a la doble instancia. Quiero recoger unas palabras de Vicky y contarle que desde el día uno que hubo la condena en una equinstancia, al siguiente mes ya estábamos presentando una demanda internacional ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por esa violación flagrante a una garantía mínima judicial que se establece en los estándares internacionales de derechos humanos. Luego de un batallar constante en el Comité, donde el Estado colombiano también buscó que no se le garantizara este derecho, después de cuatro años se le dio y se estableció que sí se le había violado este derecho. Vinimos a Colombia a tratar de que ese dictamen fuera cumplido y no ocurrió. Tuvimos que interponer una acción de tutela, una acción de tutela que tuvo también muchas dificultades y unos salvamentos de voto muy importantes por parte de la Sala Civil y de la Laboral. Luego llegó este debate a Corte Constitucional y hoy agradecemos a la Corte Constitucional por demostrárseles ese garante y de protección de derechos humanos. Doctor Mosquera, ante esta circunstancia dijo Andrés Felipe Arias que no va a pedir la libertad, pero esto puede ser que procesalmente se la concedan. ¿Qué va a pasar con eso del tema de la libertad? La instrucción de Andrés Felipe Arias para todos sus abogados fue clara y contundente el lunes, tuvimos una reunión con él. Nos dice que nos concentremos en su recurso de apelación, en su impugnación contra la condena y que por el momento la libertad no la vamos a solicitar. ¿Por qué? Porque eso es un mensaje al país donde lo que él quiere demostrar es su inocencia, no busca una libertad inmediata, lo que busca es que se declare que es inocente y así gozar de una libertad plena.